Ok, pongan mucha atención, les tengo noticias super buenas, tienen que ver con los demás instrumentos como el piano, bajo y guitarra. Pero antes de eso quería decirles que en el canal secundario ya hay dos videos disponibles que hablan sobre el cabello. No sé si se acuerdan pero no hace mucho estuvimos leyendo alguno de los peores comentarios que recibe este canal. Y créanme que los peores comentarios tienen que ver sobre el cabello. Comentarios como este, o como este, o como este, o este. Comentarios totalmente feos y sin contexto. Ustedes me pidieron que hablara sobre ese tema, así que lo dejé claro en dos videos. Así que si quiere mirarlos, aquí abajo en el primer comentario estarán los dos videos. Ok, retomando las buenas noticias. Se llegó el momento, se llegó el tiempo para que usted que me está viendo aprenda a tocar piano, guitarra y bajo. Si han visto los videos recordarán que no hace mucho subí uno tocando el piano. Dejé un comentario ahí preguntándoles si querían que yo les enseñara algo sobre el piano. Y para sorpresa mía muchos me dijeron que sí. También subí un video tocando el bajo y nuevamente muchos de ustedes me pidieron que enseñara sobre estos instrumentos. Al igual que en la guitarra en los videos anteriores que he subido. También he recibido comentarios de algunos de ustedes que me han dicho que no hay muchos músicos en la iglesia. Algunos de ustedes hasta cantan con pista. Entonces yo me puse a cuestionar, me puse a preguntar, ¿cómo los ayudo? Y bueno, para eso vamos a hacer estos videos. Y para que vean que la cosa va en serio, hoy mismo subiré otro video y ese video será de piano. Lo que necesitaré de usted es que me ayude a compartir el video. Necesito que lo comparta a esas personas, a esos músicos, a esas iglesias que necesitan realmente tener nuevos músicos. Si usted no quiere saber nada de piano, pero conoce a alguien que sí quiere. Entonces hágale el favor a esta persona y compártale los videos de piano. Al igual que en el bajo y en la guitarra. Y de esta manera nos estaremos ayudando mutuamente. Entonces pónganse pilas y nos miramos más tarde. ¡Gracias!